Comunicado de la senadora colombiana María Fernanda Cabal a la Presidente de Perú Dina Boluarte Estimada doctora Boluarte, le escribo con carácter de urgencia para advertirle sobre una falsa organización de derechos humanos autodenominada Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos compuesta por agitadores profesionales argentinos que se encuentran actualmente en el Perú con los fines de apoyar las protestas vandálicas y desestabilizar las instituciones democráticas Se trata del mismo organismo que denuncié públicamente en el año 2021 cuando viajó a Colombia para respaldar las manifestaciones violentas orquestadas por Gustavo Petro y cuyo fin ulterior era derrocar al presidente Bandú confesó el diputado Federico Fagioli, integrante de la misión Otro de sus miembros, Juan Grabois, fue expulsado de Colombia por constituir un riesgo para la seguridad del Estado Los miembros de esta delegación no son defensores de los derechos humanos sino dirigentes políticos vinculados a la vicepresidenta argentina, Cristina Kirchner al Iberco Caldero Boliviano Evo Morales, al Foro de Sao Paulo y al Grupo de Puebla Si a estos señores de verdad les interesase defender los derechos humanos estarían en Bolivia, Cuba, Nicaragua o Venezuela donde diariamente se cometen crímenes de lesa humanidad sin más a que hacer referencia y quedando a su disposición Para ampliar la información expuesta me despido con cordial saludo Muy atentamente, María Fernanda Cabal Molina, Senadora de la República de Colombia